Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti, toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre No me cansaría de decirte 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 siempre